Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Argentina golea a Uruguay en casa. Tres goles por cero con un partidazo de Lionel Messi que marcó gol. También lo hizo Lautaro Martínez. Y te detengo la reacción de la prensa latinoamericana, algunos diálogos europeos, acerca del triunfo de Argentina goleada sobre Uruguay. Y esto dicen en España, el diario OAS. Victoria goleada a Argentina en el clasicaso ante Uruguay. Un excelente Messi de Lera lidera a una albiceleste arrolladora que sigue con ritmo contundente hacia Catar. Y en pantalla están viendo lo que fue la portada del diario Marca en España. Por supuesto el diario Olé en Argentina tituló esto un festival, nada más. Y además nos dejó esta portada que me parece muy interesante. Vemos a paredes con Messi. Y esto dijo Sport Center, el campeón de América y un triunfazo monumental. Un show de fútbol de la selección argentina de victoria 3-0 ante Uruguay. Por la quinta fecha de las eliminatorias de Catar. Leo Messi de Pol y el toro Lautaro Martínez marcaron. Y bueno, estamos viendo una portada también muy interesante. Un collage de Sport Center. Esto dijo ESPN Argentina. Otra noche perfecta para la selección. Es que el albiceleste le ganó a Uruguay. Y mostró fútbol en alto nivel. Los goles de Messi, Rodrigo de Pol y además Lautaro Martínez. Y seguimos en Argentina. Teixe Sport goleada de Argentina. La selección le gana 3-0 Uruguay en el Monumental. Goles de Messi y de Pol. Y consiguió su sexta victoria en las eliminatorias. Bueno, esta es la portada de Teixe Sport Argentina. Y bueno, mientras yo me voy despidiendo con el diario récord de Argentina. Que dijo esto. Gran paso. Con goles de Messi, de Pol y Lautaro Argentina golea Uruguay. Y albiceleste avanza a segunda eliminatorias. Solo por debajo de Brasil. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Estos fueron los principales diarios. Las principales portadas de los principales diarios de Latinoamérica y de Sudamérica. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. ¿Qué te pareció? El partido de Leo Messi y la victoria de Argentina. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.